En el cuello tengo H, I, E, L, O Mami me siento como U, U, A, B, O Juego como 10, T, I, E, G, O Ella quiere un D, I, A, B, L En el cuello tengo H, I, E, L, O Mami me siento como U, U, A, B, O Juego como 10, T, I, E, G, O Ella quiere un D, I, A, B, L Vengo de la era del hielo Pero no me descongelo Los códigos no se perdieron Mami los mantenemos Tengo tanto hielo en el cuerpo Que parezco frosono Que parezco frosono Decí que la cosa ahora está fría Por eso controlo Por eso controlo Oh my God Nunca estoy solo 0800 Don Ron Donde quiera chaleco de oro Chaleco de oro El barrio no quiere Sus gatas no miran No quisieran todo Quieren que sea el juda de mi familia Pero no traiciono No fe Pero lo que ellos no saben Es que esto para mí es todo Lo tengo a mi negro del hueso Nando por todo el globo El barrio no quiere Sus gatas no miran No quisieran todo No quisieran todo Niño no te metas al tra Porque esto es la boca del lujo En el cuello tengo hielo Mami me siento como u u a b o Mago como 10 e i e g Ella quiere un d i a b Lo va a parar si nunca ve mi cara Que voy con reflex reflex Buscámoslo a ser las de hosteles De todos los lugares Mejor que se quejen Me vieron salir con el Obi-Wan Yo desobvio que es junta de jefes Tengo The Shooter al lado ese jefes Tengo The Shooter al lado ese jefes Tengo The Shooter al lado ese jefes Primera línea Lombardo y el label Los que disparan no están para el training Esto es pa'l barrio, goteo Lee Navy Yo no le creo aunque yo me jane Estoy fumando con gusto a menta Fumo con novi de su cosecha La cosa está dicha, la cosa está hecha En mi cuello brilla h-i-e-l-o Mami me siento como q-u-a-b-o Juego como 10-d-i-e-g-o Ella quiere un o-s-x con la ma' En el cuello tengo h-i-e-l-o Mami me siento como q-u-a-b-o Juego como 10-d-i-e-g-o Ella quiere un D-i-a-b-o Juego que con mi negro yo soy Juego 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 Juego